Hola que tal, son de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esto ya tenemos a Blair Flanagan dentro del juego y nos trae precisamente las cartas que ya habíamos visto en las filtraciones además de las cartas que ya estaban en noticias, la doncella enamorada y el beso del cupido tenemos el heraldo de la luz, tenemos la doncella de defensa y tenemos matrimonio feliz, además de un light swarm y ya sabemos que su deck efectivamente contiene las cartas mágicas de light swarm junto con lumina entonces, ella es la que trae todas esas cosas pero bueno, hoy vamos a ver como farmearla ya que sus light swarm tienen algunos que puede destruir nuestras cartas en el campo por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado pero bueno, primero les voy a mostrar un deck que es más genérico que cualquier otra cosa lo único que necesitas es en realidad esta carta el espejo atrapaluz, el cual te lo dan lumis y umbra por subirlos de nivel no me acuerdo a que nivel era, pero bueno subanos de nivel y recuerden que podemos negarle todos los monstruos a Blair y listo, ya no nos tenemos que preocupar por nada y bueno, para ayudar a sacar esa carta de trampa tenemos el gato de Malagüero el cual pone una carta de trampa al tope de nuestro deck o si tenemos necro valley podemos ponerlo en nuestra mano directamente y después de eso ya podemos poner el deck que nosotros queramos yo estoy usando Arobrus, la verdad es que ni siquiera lo he probado ustedes pueden poner el deck que ustedes quieran sea claudianos, sea un deck sida con Ra y por último le ponen el combo final que ustedes quieran vasallo o el dragón al lado de Ra yo tengo vasallo con pasaje secreto, doblate con nido y un monstruo que se convoca especialmente y listo, también pueden rellenar con cartas de robo lo que queremos es simplemente usar el espejo atrapaluz esto es lo esencial de esta idea simplemente poner esta carta para que no pueda hacer absolutamente nada y ya tu deck pueda funcionar bien y ya como habilidad dependerá mucho de lo que estés escogiendo yo por ejemplo aquí podría poner robar sentido o oscuridad para poder sacar a el gato de Malagüero rápidamente y poder sacar mi espejo más rápido obviamente si no tuviera al dragón de estudio oscuro si tuviera al otro dragón el light pulsar estaría mucho mejor ya que el domismo ataque se convoca especialmente también entonces también pueden usar equilibrios es que tienen más cartas de trampa pueden usar también robar sentido de magia o trampa y ya reducen sus cartas de magia o trampa para que nada más tengan esta junto con alguna otra y listo como dije dependerá mucho del deck que estén poniendo para sacar esta cosa y bueno el deck que realmente les recomiendo de hecho es uno de los decks que siempre usamos para farmeos como siempre si aún no lo tienen empiécenlo a armar es el deck de Yuvel y lo bueno es que Yuvel ya está en el portal así que lo pueden sacar pueden farmear sus cartas es recomendable usar a Yuvel con este deck ya que con su habilidad de Me llamo Yuvel podemos garantizar un Yuvel de primera forma pero si no tienen incluso a el Yuvel no hay tanto problema y bueno lo que hacemos es poner 6 Yuveles diferentes el objetivo es convocar al segundo Yuvel destrozando al primer Yuvel entonces para eso tenemos a Yaksha como primera opción tenemos 3 Yaksha para poder usar al primer Yuvel y también tenemos la discípula de Neftis el cual puede buscar a la defensora de Neftis y ya con eso destruir a Yuvel sacar al segundo Yuvel y bueno acelerar un poco el deck y como dije acelerar es muy importante entonces por eso es que estamos a Sangam porque Sangam puede sacar ya sea a Yuvel o a la discípula de Neftis acelerar tu deck y aparte sacándote la carta que necesites para tu invocación del segundo Yuvel más rápidamente y bueno otras cartas es el dragón de montaje lo que vas a hacer es descartar los dos peores pesadillas y el otro terror encarnado y vas a tener más de 9000 de ataque este wey luego se lo vas a dar con el espía de Shien luego vas a destruir a tu segundo Yuvel para convocar el tercer Yuvel desde el cementerio el que descartaste precisamente ya con eso atacas al tercer Yuvel digo ya con eso atacas al dragón de montaje que le acabas de dar con el tercer Yuvel y le haces más de 10.000 de daño de efecto y bueno nada más voy poniendo el espejo atrapaluz si ustedes quieren usar la versión con la isla del rey del fuego ya que la isla del rey del fuego es una de las que también recomiendo y que viene justamente en la misma caja del Yaksha para los que estén más o menos empezando pero que ya tengan este deck de farmeo no tengan las discípulas y no tengan estas porque no quieren abrir esta caja pues vale no hay tanto problema pueden meter las islas nada más que si o si necesitamos detener a Laila Laila es el problema principal porque nos podría destrozar la isla destrozando a nuestro terror encarnado tendríamos que convocar si o si a la perro pesadilla para podernos salvar y ya a partir de ahí ella puede convocar a otros monstruos para podernos destrozar a la perro pesadilla entonces se nos complica un poco por eso ponemos esta carta en caso de que uses la isla y bueno estas cartas no son tan necesarias simplemente es si las tienes ponlas porque te sirven muy bien tanto para como dije como para acelerar para sacar las cartas que necesites exactamente si no las tienes puedes poner más cartas de destrucciones más jubeles también no hay tanto problema más cartas de robo si quieres pero bueno vamos a darle de una vez vamos a contra Blur vamos a probar esta deck nivel 40 Blur Flanagan al fin los que deseaban este personaje ya al fin ya la pueden ver ahora sí seguramente va a ser invocable hasta febrero es lo más probable vamos a ver uy no tengo nada no tengo para destruir esta carta nada más destruye si tuviéramos a otro monstruo Neftis en la mano pero no teníamos a un monstruo Neftis así que no nos conviene entonces lo que voy a hacer es esperarme lo bueno es que creo que sí puedo convocar esta misma no excepto a Defensor así que si saca la otra Neftis pues va da igual así voy a la puse en modo Defensa esta vale boom 1850 nada de tanto pedo vamos a ver que sacamos no Jubel ok voy a poner esta en modo Defensa espero que no me mate boom boom seguimos vivos todavía pero ya el siguiente turno tenemos que convocarla sí o sí uff uff justo justo a tiempo vale activamos efecto destrozamos Jubel primera forma sacamos a la otra de estas y activamos efecto de Jubel sacamos al del deck de una vez para acelerar aún más el deck porque Blair acelera demasiado su deck entonces aceleren siempre que puedan siempre siempre que puedan aceleren terminamos turno todo se destruye y ahora sí ya prácticamente no tiene nada la único sería rico pero tiene que voltearse no le da tiempo y la otra sería una carta de sacrificio igual no le da tiempo no puede invocar de modo especial algo bueno al menos que sea del cementerio pero de todas maneras en nuestros turnos se destruye todo vale terminamos turno y ahora sí nada más es pasar turnos hasta que se acabe esto jane sigue acelerando su deck espero que ya no siga por si no no nos va a complicar tiramos el cementerio tiramos al cementerio a Yaksha nos quedan ocho cartas contra once zángano perfecto convocamos a zángano si los tienen espejo atrapaluz este simplemente es para negarle para que ya no pueda seguir acelerando su deck también terminamos turno le voy a poner que sí para de nuevo desactivarlo ah siempre hagan eso con el espejo atrapaluz pónganle que sí para que apenas empiece su turno pum espejo atrapaluz y listo ahora sí ya los efectos de descartar ya no los puedo usar aquí también pueden acelerar con discípulo de neftis si es que tuviera otra de las demás puedo destruir una carta puedo destruir discípulo de neftis también y sacar a la otra neftis pero como ya no tengo neftis pues vamos avatar de yaksha terminamos turno así prueba de neftis robamos llueve la peor pesadilla terminamos turno llegamos a yaksha y ahora sí último turno entonces aquí empieza la magia dragón de montaje tiramos a los más grandes pum dragón de montaje espía de shien le damos al dragón de montaje luego el exilio para destruir a nuestro yuvel activamos efecto sacamos al que sea brillante perfecto va a tener un poco más de puntos yuvel última forma y atacamos más de 10 mil de daño como vieron aquí no me fue tan bien por el hecho de que no saqué rápido mis cartas pero tienen muchas posibilidades de sacarlas creo que cuando me salió ya tenía casi un 50% de probabilidades de que si saliera algo que necesitara para destruir a yuvel está perfecto tiene un muy buen win rate y tenemos 8600 obviamente tenemos muchas cartas brillantes 500 por cartas brillantes eso quiere decir necesitaríamos pues nada pero tuve lps bajos eso quiere decir que necesitamos 400 puntos mínimo 4 cartas brillantes entonces para que lo tengan en cuenta para que metan si o si 4 cartas brillantes ya sea una jarra de codicia brillante o lo que sea pero bueno ese es el deck de farmeo ese es el deck que más les recomiendo de todas maneras si ustedes no tienen el deck de farmeo de yuvel les recomiendo usar el espejo a trapas sombras pongan el deck de farmeo que ya tengan antes si tienen cuidadores de tumbas está perfecto porque pueden sacar al gato bueno más bien el gato puede sacar a la trampa más rápidamente y en caso de que estén empezando todavía lo que les recomiendo es un autoduelo listo ¿por qué? porque aún no tienen a yuvel no tienen a los hermanos paradoja no tienen ninguna de las cartas que les mencioné antes entonces autoduelo será como te van de ir pero bueno ahora sí me despido espero les haya servido este video compartanlo con sus amigos para que sepan cómo farmear a Blair y se preparen para lo que después traerá Blair también pero bueno muchas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olvides suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye i i Gracias por ver el video.